Enterado, cambio y fuera, cual quinta sea ¿Qué pasa señor? Quiero que aterrices inmediatamente Pues si puede, es muy peligroso Haz lo que te digo Está bien, y vamos Ten cuidado, ten cuidado ¡Cuidado! En guerras de Nayarit fue donde cayó el avión Iba pa' Guadalajara Procedente de Obregón Trasladaba al güero Palma Un respetable señor Murieron los compañeros El güero herido quedó La consigna era matarlo Así se les ordenó No querían encerrarlo Pero aquel plan les falló Por causas del accidente Los guachos dieron con él Le hallacan todas las broncas Habidas y por haber No se pasen De la raya Porque no está muerto el rey Hay muchos involucrados Por la detención del güero El hombre más poderoso Que nunca conoció el miedo El país casi era suyo Lo recorría por el cielo Pistola escuadra en el cinto Con cachas de pedrería Caballo de pura sangre Caballo de pura sangre En Colombia Y en la Unión Americana En Perú y en Salvador En México y Guatemala No estén tranquilos No estén tranquilos señores Que el cuento aquí no se acaba Las órdenes son las mismas Siguen al pie de la raya Hagan ya su testamento Puede explotarles la almohada